Oye, y uno de esos nuevos artistas, muy nuevo, justo firmado por Jesús Ortiz, me referimos al chino Pacas, al chinito Pacas. Hay muchos artistas que en este momento están saliendo, es más, ¿sabes quién ya está grabando corridos de estos tumbados? Un muchachito ahí de Texcoco, que es el hijo del papá millonario. Ah, Simón, sí, el niño Gucci. Ya también sacó, ya también sacó corridos tumbados y ya sacó su video. Sí, sí, no, Raulitos, ya lo estábamos viéndolo otra vez. No lo he visto. El morrillo ya está sacando, no sé, le falta algo, o sea, no sé, no sé. Le falta algo, no sé. Pues Coco, le falta un poco de barrio, si le metiera un poquito de barrio. No, barrio tiene muchísimo, tiene el ejemplo de su papá, la neta, pues don papá millonario, pues tiene todo el barrio ahí, hasta las anginas aplaudió. Ese me gusta, ese lo he visto en la Ruta de la Garnacha. Pero uno de ellos es el chinito Pacas. Pacas es un morrito de 16 años. Ingue, eso. 16 años tiene el chinito Pacas de Guanajuato. A Paseo el Grande. A Paseo el Grande, Guanajuato. Entonces se fue para Estados Unidos y allá en Estados Unidos lo descubrió Jesús Ortiz de Fuerza Régida y lo firmó. Y ahorita nada más tiene 8 millones de oyentes mensuales en Spotify. Con solo tres canciones. Con solo tres canciones. O sea, es de verdad un éxito rotundo el chinito Pacas. A mí me gusta, de hecho yo fue el que le dije, escúchate la del Gordo Trae el Mando. Sí. Que está. Que todo el Boulevard con un guampa. Sí, la verdad están bien chidas. Y también me gustó mucho. Luego lo que sacó el preview de, dijeron que no la iba a lograr. Pero lo malo de todo. Bueno, tiene 250 mil, más de 250 mil vistas también en TikTok. Que gente que ha utilizado esa canción en TikTok. Y fue firmado por Strip Morph Records de Jesús Ortiz y Fuerza Régida. Lo malo es que ya fue su primer concierto. ¿Y qué pasó? Le fue mal. Y le fue mal, a ver. Yo digo que fueron los nervios. Yo digo que también tiene mucho que ver con cómo lo grabaron. Y a lo mejor se le metieron un sonido ahí. Lo que pasa es que anda circulando un TikTok donde está el chinito Pacas cantando en un foro gigante y no se escucha bien culero. Sí, la neta es que, pero mucha gente en los comentarios está diciendo que ese audio es real y que entonces a Chinito Pacas le fue mal porque le ganaron los nervios. Era su primer concierto, 16 años. Una arena completa, 15 mil personas. O sea, es una locura. Sí, sí, sí. Yo creo que... Hay que tener tablas también. Cuando te subes a un escenario, hay que tener tablas y hay que montártelos a pechugar y decir chingas. Sí, muchas veces es esa falta de conocimiento, esas tablas que no se tienen porque es difícil, es difícil enfrentrarte a un público tan grande sabiendo que tienes 16 años. Imagínate, nunca has estado... O sea, cuando eres, por ejemplo, hablábamos de Ángel Aguilar, cuando eres de esas dinastías que naces siendo ya, o sea, tú ya no naciste con esa, no sé si estrella, pero ya en el público ya no vas a tener tanto miedo. Ahora, el chinito Pacas no sé si haya estado enfrente de tantísima gente. Yo creo que no, yo creo que no, y la verdad, pues sí le fue mal. Aquí lo estamos viendo. Vamos a dejar el TikTok completo para que ustedes lo vean. Chinopacas primer concierto, el morrito tiene 16, andaba bien nervioso. Es el primer concierto de Cántame y Toco Chinito. ¡Un pinche aplauso! ¡Cállalo, verga! ¡Eh! ¡Venga, cabrón! ¡Súbele al micrófono! ¡Eh, Pepe, súbele al micrófono al chinito! ¡Cállale, ve! ¡Cállale al micrófono! ¡No se escuche, mi verga! ¡Súbele para adelante, valiente! ¡Ingeniero de Frankel! ¡Tenemos otra rodita con mi compa Chinito Pacas! ¡Dijeron que no se iban a lograr a la verga, viejo! ¡Ahí está la micrófono! ¡Díganlo, vega! ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡No se escuche, no se escuche! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos a todos, mi reto! ¡Qué pena, la grieta! ¡Síquenos! ¡Y dijeron que no se iban a lograr a la copa Chinito! ¡Ya se hizo, viejo! ¡No la cuanta, la cuanta, la cuanta, la cuanta, pa! ¡Ale, copa Chinito! ¡No la iban a lograr! ¡Ahorita te vas a caer a los dos! ¡Te vas a en la perro rota! ¡Maldita de ser la zarazgo! ¡La vaca y mi piensa bajada! ¡La pecha de ti! ¡Y ni cuida los ojos! ¡Todos en la cara y la pierde! ¡Ya la pinta, la pinta, la pinta! ¡Pues sí, se nota mal! ¡Se nota muy nervioso! O sea, digo, que también les voy a decir la verdad, ¿eh? Escuché un TikTok de un palenque de Peso Pluma y le dije a Mario, canta bien culero. Y la verdad es que también es que es lo malo de que también estos artistas, siendo sinceros, tienen muchos éxitos Peso Pluma. Tienen una voz diferente. Chinito Pacas también está sobresaliendo porque estos nuevos artistas, este, pareciera que no cantan. O sea, la verdad, si estuviera en vida ahorita mi Valentín Elizalde, El Gallo de Oro, sería un pinche éxito. ¡Cabrón! Muy cabrón porque el, el, justo criticaban a Valentín porque no cantaba, porque su, su estilo era, eh, que, eh, vete allá, si no encuentras modevos. Y todos decían, no, mano, canta de la chingada. Ahora sí escuché, ahorita Peso Pluma y estos cabrones. Ah, bueno, Valentín Elizalde se está revolcando. Se está revolcando en su tumba porque dice, no, me criticaron a mí tanto que yo cantaba de la fregada y que tenía un tono de voz muy feo. Entonces, la verdad es que Peso Pluma también en su show se ha estado haciendo muy güey, porque ya ni canta. Ya ni canta, ya no canta. Ya no más es de, este, muy bueno, para las, güey. ¿Qué va a hacer? Toda, ¿verdad? Y ya, o sea, ya, ya. Y nomás bailando y echando desmadre y chupando. O sea, y si ustedes, de verdad, hasta Jesús Ortiz ha ido cambiando un poco la voz y ha ido educando la voz, porque yo, de hecho, vimos un TikTok que está con el Grupo Frontera y no manchen, o sea, la voz del Grupo Frontera resuena bien machín y Jesús chupando y toda la cosa, porque justo le digo a Mario de, cuando ya eres profesional, pues no te puedes estar chingando la voz chupando todo el tiempo. Y menos con un huasteco, y menos con un huasteco imperial, ¿no? Digamos que. O sea, yo creo que no, no, la gente, o sea, un profesional no hace eso y ellos deben de aprender. Un profesional, yo no soy profesional. O sea, ellos deben de aprender a que no se puede jugar con su instrumento musical, ¿no? Y en ese caso es un instrumento de vida. Su voz. En ese caso también sería el mío, pero pues bueno, tengo un montón de set y tengo un montón de calor. Y pues bueno, ahí estuvo el chinito Pacas, que es de los artistas, que la va a estar logrando. Ojalá y se le quite el nervio. La verdad es que trae un buen estilo. Si el morro compuso esas letras, tiene mucho, mucho talento. Así que vamos a escuchar este... ¿El gordo trae el mando? ¿El gordo trae el mando? Arre, pues, pues, Raflitos, súbele con el chinito Pacas y el gordo trae el mando y que suene aquí en la tiza. ¿El gordo trae el mando?